Música Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 y y y no no y 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 uno de los que静entan sin el luchador a quien se le apoyó a la tienda y entiendo a la pincelada y tú la pincelada Y tú la pincelada y tú la pincelada o pincelada y tú luchando es un parola y tú de los que y tú la pincelada y tú la pincelada nos oficina 5 plus 6 equals in magnitude plus 1 equals 2 Naka, pag heats la 5'oris a 5 puntos El 1 la 1 es y es 5 puntos 2 puntos 2 puntos 3 puntos 5 puntos 1 puntos 6 puntos 1 puntos 1 punto ¿Qué es lo que dice? En la palabra de Dios, que tu tira en la alma ante la naruto en el aire y abran ¿cómo lo la dívida? ¿Y hablamos en un pueblo, se me quiera cambiando a favor de los que continúe de nosotros en el mundo nos endó al mundo en el mundo nos va a ser ¿Nos? Amén, no nos da. Amén, les da lixo, ¿Qué es eso? ¿Puedo decir es que no quiero decir lo que quiero decirle? y si no voy a decirle, salud no me digo que no quiero decirle como este vida si no quiero decirle, yo soy porque no quiero decirle me llamo... si no, la otra puede decirle que no quiero decirle no lo quiero decirle y para que un 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 ¡Muchas gracias! Los años salieron en la Comunicidad Mi obra siempre En la Comunicidad Así que el Señor El Señor dijo de la Comunicidad Su libro manifestó Le dijo que a su madre Pero antes de hablar ¿Por qué? y por lo que ya está haciendo, ¿qué hace esto? ¿cómo nos llamamos en la universidad? no mento la que me entienda aquí es su sujeta y yo puedo hacer una miranda antes de hablar de la pregunta si en el reto tiene una palabra ¡ahí como en la institución! como en un reto ¡ahí está! ¿Qué es lo que se llama? Y no lo damos que nos damos que nos damos. Que nos damos más simples. Cuando se dice que es la vida, se le dice, cuando no es la vida, se le dice. y 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 es en la en la 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 Ahora ya estás bien Así que es que lo voy a pedir Ahora, no, ya se viene Como es que si nos ofreces Estas en paz y las cosas más Ahora dentro, entonces lo voy a pedir El Señor y ya ya y ya y 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!